Aquí vive Chico Méndez La selva de la Amazonía ya no hay Aquí vive Chico Méndez Luchamos por la selva Y a los animales se fueron Pero aquí vive Chico Méndez En la selva de villano Aquí vive Chico Méndez Tras tus huellas y tu lucha Seguimos defendiéndola Aquí vive Chico Méndez Y los madereros que siempre hay Queremos seguir luchando No importa si la vida se va Chico Méndez aquí vive No permitiremos más destrucción Porque Chico Méndez aquí vuela En villano Chico Méndez también Camina para defenderte Aquí vive Chico Méndez Seguiremos luchando Porque los animales ya no hay Seguiremos defendiendo El presente y futuro de nuestros hijos Aquí vive Chico Méndez Escucha esta canción de vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!